Él quería decirme que cree que le tendieron una trampa. Yo le dejé muy claro que no fue así. Usted no me conoce y tampoco sabe de lo que era capaz, don Ever. Que sé que me hubiera hecho la vida miserable si me hubiera divorciado de su hija. Y Leandro lo hubiera apoyado. Don Ever le enseñó las mismas... ¡A Leandro no lo menciones! ¡Ay, señora! ¿Todo bien, jefita? Ay, sí, sí. Bueno, es que desde que vino Dulce a verla anda bien rara. Sí, precisamente estaba pensando en ella, pero pues no sé cómo localizarla. Ay, no, sí me atonté bien gacho porque cuando vino le pude haber pedido su celular y no, pues... ¡Chale! Bueno, pero a lo mejor Paloma y Manuela tienen cómo localizarla, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Déjame mandarles un mensaje al chat que tenemos las cuatro. Yo los dejo para que platiquen, con permiso. Pásame, hija. Solo vine a darle las gracias por saldar la deuda de mis hijos con el suyo. Aunque usted no tenía por qué hacerlo. Sobre todo porque la cantidad que pedía su hijo, pues, era muy abusiva. Permítame. Me nació hacerlo porque no vi otra forma de solucionarlo. Y ahora, por su reclamo, me doy cuenta de que nunca va a poder haber una relación cordial entre sus hijos y yo. Ni entre usted y los míos. Pues, yo no tengo ninguna bronca con Leandro. Solamente digo las cosas de cómo son. No, no, sí, yo tampoco tengo bronca con Susana. Pero me cuesta mucho lidiar con su pésimo humor y sus desplantes. Hachis, ¿de plano? Discúlpeme por lo que dije. No, pues, discúlpeme usted también. Con permiso. Joel, yo sé que no arreglo nada. Pero lo único que me queda es disculparme contigo. No, mi castigo es esta culpa por haberte traicionado y perder tu amistad. No tenías derecho a afectar nuestra relación. ¿Cómo se enteró Joel? Llegó a buscarte. Nos escuchó hablar a Cecilia y a mí. Y preguntó y... ¿Sabes qué, Franco? No lo juzgó por su reacción. Entiendo que no pueda confiar en ti. Y eso me cuestionó todavía más. ¿Yo puedo confiar en ti? ¿Y yo puedo confiar en una persona que habla de cosas que no le corresponden? Pues ya está. Sin confianza no hay relación. Hay que pensarlo. No tomemos una decisión radical estando así. Enojados. Vamos a platicarlo con la cabeza fría. No podemos terminar esto así. Hablar en otro momento no nos va a regresar la confianza que perdimos. Y si tú ya no quieres seguir... Solo dos cosas. Te amo como nunca pensé amar a nadie. Y ojalá algún día puedas perdonar mis errores del pasado. No es broma. Mejoraste mucho tu sazón. La carne en su jugo te quedó súper. Y ya no se te queman las papas. ¿Hace tanto que no lo comía? Más que mi sazón fue porque lo hice con mucho amor. Por eso te supo bien. ¿Será? Sí. Doña Amanda me dejó un recado en Atenea de que quiera hablar conmigo. ¿Te late si mañana voy a su boutique? Claro. ¿Pero por qué te dejó recado? ¿Vale el número de tu celular? Bueno, de hecho, ni siquiera yo lo tengo, ¿verdad? Es que prefiero recuperar el número que tenía antes para no perder mis contactos. No quiero andar dando ese y luego ni usarlo. Bueno, yo te puedo ayudar a buscar tu número antiguo. Y me gustaría conocer al señor que te mandó el celular. El pariente de Nora Pardo para darle las gracias. Ya le agradecí lo suficiente. A la que sí me gustaría darle las gracias es a Manuela. No sé si le agradecí como de vera por todo lo que hizo por mí. Y también ya me di cuenta que entre ustedes dos hay algo más, ¿no? Sí, es una gran mujer. Tengo mucha ilusión de que algún día formemos un hogar todos juntos. Tú, yo, ella, su hija y Pablo. Eso si Carmina te lo permite. No me va a poner las cosas fáciles. Me sigue amenazando con alejarme de tu hermano. A mi papá le gustaba mucho cenar molletes. Lo extraño mucho, mamá. Todo va a estar bien, hijos. Ahora vayan a hacer sus maletas porque mañana van a llevar los muebles a nuestro nuevo departamento. Mamá, ¿no sabes cuánto me cuesta sobrellevar el asunto de Nicolás con los niños? ¿Qué tienes? Desde hace rato te veo como ida, ensimismada. ¿Estás bien? Sí. Solamente que no sabía si decírtelo. Fui a ver a Nicolás. ¿Por qué, mamá? ¿A qué fuiste o qué? Él quería decirme que cree que le tendieron una trampa. Yo le dejé muy claro que no fue así. Mamá, aquí entre nos me da muchísima pena que esté pasando todo esto. Como que eres el padre de mis hijos. ¿En serio tú nunca sospechaste que él te engañaba? No, 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 ni por aquí me pasó. Aunque es cierto lo que siempre decía. Yo me la pasaba trabajando y descuidé bastante nuestra relación. Chiquita. Me dio tanto gusto encontrarte despierta, mi amor. Fue una muy linda sorpresa verte, pero ya me voy. Ya me muero de sueño. Descansa. Bonita noche. Bonita noche. Buenas noches, mamá. Buenas noches, mi amor. Descansa. No te esperaba. Y menos tan tarde. Me voy. Solamente pasé a darle un abrazo a Julieta. Yo sé que no te gusta que vengas, así que no te preocupes. Bonita noche. No, 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 no. Antes de que te vayas, dime. Tu relación con Carmina ya es formal. ¿Cuándo piensas decírselo a Julieta? Pues no sé de dónde sacó eso Pablo, pero mi relación con Carmina es solamente laboral. Porque la única mujer a la que amo es a ti. De verdad que contigo no se puede hablar. Te estoy preguntando algo en serio y tú me sales con esto. Bueno, a mí no me eches la culpa. Tú eres la que últimamente vive angustiada, agobiada, preocupada todo el tiempo. Y últimamente más. Y lo peor es que no te dejas ayudar. Mira, yo sé que lo único que nos une a ti y a mí es Julieta. Y por eso quiero que estés bien. Necesito que estés bien. Si algo te está pasando, por favor, apóyate en mí. Yo siempre voy a estar para ayudarte. Gracias. ¿Te acompaño? No es necesario. Descansa. Es en serio. ¿Cuántas conmigo? Bonita noche. ¡Gracias!